Ok chicos, hoy vamos a enseñarles algunas opciones y básicas de como saltar la cuerda Es una de las mejores opciones que tienen para hacer un entrenamiento cabello muscular en casa con un poquito de espacio Ok, lo primero es enseñarles una cuerda que lleguen más o menos las puntas a la altura de sus axilas ¿De acuerdo? Si no llega ahí, ajusten un poquito Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar con saltos sencillos y de ahí vamos a hacer algunas variaciones que pueden hacer para mantenerse entretenidos Porque hacer saltos sencillos por mucho tiempo también puede ser, uno, muy aburrido Y dos, les va a ayudar tanto a generar más coordinación y un mejor entrenamiento, tener varias opciones Primero los básicos, los saltos sencillos Un solo pase de cuerda, un solo salto, eviten dar dobles salcitos Salten cuando mejor esté enfrente de ustedes ¿De acuerdo? Tienen la cuerda con las muñecas y no con los brazos ¿Ok? Conforme ya dominan esto, podemos ir entrenando entre saltos de una pierna y la otra La manera más sencilla es, eleva una pierna y cuando salto, cambia Si ya dominan eso, puede ser otro que es muy sencilla que es dos y dos Una vez que ya dominan eso, también pueden hacer high knees con la cuerda ¿Ok? Lo de ellas hacia arriba También pueden variarlo haciendo patadas hacia atrás Y ya si se quieren poner un poquito más creativos, pueden hacer cruces, que es cuando estoy enfrente Voy a cruzar mis manos y cuando crucen mis manos sobre los espacios que se generan, voy a saltar Y de ahí voy a regresar, ¿de acuerdo? Y puedo estar saltando, jugando con todas las opciones Saltar sencillos, le doy el humo, bajas, le doyangas, le dobles Y eso es solamente un muy dinámico Tu movimiento, ¿vale? Saludos